Demostración del funcionamiento del proyecto Brazo Excavador de las alumnas Alana y Paola. Vamos a hacer una pequeña demostración. Vemos aquí que ya se han hecho la estructura porta cilindros en una cajita. Vemos como el robot se mueve en relación a la base, en sentido contrario. Subimos y bajamos el brazo, el antebrazo, extendemos y la cuchara. Muy bien.